Hay dos modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo con inclusión social y el que propone el macrismo es un modelo de desarrollo con exclusión social. Entonces, nosotros que hicimos muchas cosas bien y que seguramente debemos mejorar otras, seguimos sosteniendo nuestro modelo de desarrollo con inclusión social en donde principalmente se defiende el trabajo, la industria, el consumo interno, las pymes, en donde había una energía barata que permitía que seamos mayormente competitivos, donde teníamos un problema de la deuda que lo solucionamos porque desendeudamos el país y principalmente construimos futuro invirtiendo en ciencia, tecnología y en educación. Esos pilares fundamentales, junto con la defensa de los derechos humanos para terminar de buscar la verdad, la justicia y siempre con memoria, son ejes fundamentales de un proyecto de inclusión social que se contrapone con el actual. El actual modelo de desarrollo con exclusión, el del macrismo es bicicleta financiera, endeudamiento, utilizar la sociedad civil, que es la base de que dejó el proyecto anterior, que es la política para tratar de regular el ajuste, pero al fin y al cabo termina siendo el ajuste, y no construir futuro, porque al romper el mercado interno, al aumentar brutalmente la deuda que ya es del 50% del PBI el año que viene hay que pagar 15.000 millones de dólares solamente de deuda, solamente de intereses de deuda, 15.000 millones de dólares el año que viene. Al bajar el presupuesto en ciencia, tecnología y educación, y sobre todo al desordenarle la vida a cada uno de los argentinos y argentinas, llenándolo de angustia de si van a perder o no perder el empleo, y sobre todo aumentar las tarifas, que además de desordenarle la vida, desordenó toda la economía simplemente para beneficiar a ellos, que son los que administran o tienen las empresas o acciones de empresas privatizadas de destrucción de energía. Entonces siempre va a haber oficialismo u oposición, siempre va a haber inclusión y exclusión. Nosotros siempre estamos a favor de la inclusión, la exclusión se la dejamos al macrismo, nosotros en este momento somos opositores, fuimos oficialismo hasta el 9 de diciembre del 2015, y la ciudadanía nos ha dado el rol de ser opositores, y por supuesto que vamos a ejercer con la certeza, con la coherencia y con la convicción nuestro rol. Bueno, vos sabés que yo comparto una visión histórica, porque están todos los discursos ahistóricos vigentes, y sobre todo en cuestión comunicacional. ¿Sabés por qué empiezan con el discurso ahistórico? A ver, porque te descalzan de tu pasado, empiezan a descalzarte con tu pasado, empiezan a construir en el presente la posibilidad de que vos podés modificar algo. ¿Pero por qué te descalzaron del pasado? Porque esa posibilidad, o las decisiones que están tomando hoy, diciéndote de la posibilidad que vas a mejorar en el día de mañana, ya han tenido pruebas suficientes en el pasado, contundentes de que no van a funcionar. Está bien, pero digo, viviste un momento histórico, un momento pletórico para cierta línea de pensamiento. Exactamente, coincido en esto, sí. Como el proceso fue un momento histórico... Oscuro. Pero fue un momento importante para un sector de la sociedad, para un 10% de la población, fue la panacea, por eso tiene nostalgia en esa época. Por supuesto que recordemos que eran un gobierno cívico-militar. Exacto. Ahora eran... Se quieren olvidar, pero... A ver, ¿cómo hace tu generación para salir de eso que fue, algunos se entienden, un momento dorado, más allá de la destrucción mediática que hay, para reconstruir el camino de volver a ese modelo que vos defendés? Lo primero que tenemos que hacer es ser coherentes. Y tener posiciones claras. La ciudadanía en este momento, que algunos llaman lo que es la polarización, lo que está buscando es la certeza. La certeza de que un diputado nacional, un concejal, un intendente, un senador departamental, un gobernador, defiende y se comprometa con lo que dijo que iba a hacer, con lo que iba a hacer y sobre todo que en ese programa de gobierno tenga una mirada para el futuro. Y tiene que tener tres ejes esta mirada. La mirada número uno tiene que estar puesta en el medio ambiente. La mirada número dos tiene que estar puesta en la economía. Y la mirada número tres tiene que estar puesta en el arte y en la cultura. ¿Qué iba a decir? Mirá, sin haber leído el mismo texto que vos, de tercero va a desembocar allí en la cultura. El medio ambiente porque es la esencia de la vida. La economía que sostenga un desarrollo sostenible y sustentable de ese medio ambiente, y no sea puramente extracción. Y por supuesto el arte y la cultura es lo que le da la consistencia, la vuelta de tuerca. El valor simbólico. No solamente es el valor simbólico, sino es la vuelta de tuerca de la alegría, la felicidad y el sentido de por qué tenemos que hacer esto. Estos tres ejes son los que se tienen que trabajar, hay que trabajarlo mucho, y tienen que tener distintos niveles, niveles locales, niveles departamentales, niveles provinciales y por supuesto el nivel nacional. Esto, en otras palabras, es la construcción de un proyecto. No podemos tener un proyecto de ciudad, sino un proyecto de provincia, sino un proyecto de país. Y ahora lo estamos viendo. Y te pongo un simple ejemplo. Al tener un proyecto actual de país de exclusión, los problemas van a terminar en la provincia y también en los municipios. Los municipios no pueden planificar su obra pública porque el ciudadano no tiene trabajo y lo primero que deja de pagar, que es el impuesto municipal, o el impuesto provincial. Sobre todo, la recaudación impositiva en qué se basa. A tu consumo de tu mercado interno, a tu ingreso bruto. Y al no tener un mercado interno fuerte, al no tener trabajo, al no pagar la tasa, estamos viendo que los proyectos provinciales, los proyectos departamentales, los proyectos de ciudades, de comunas, están quedando truncos. Y están quedando truncos y no están pudiendo resolver los problemas de gestión los intendentes, los presidentes de comunas, tal es así que la mayoría de los municipios de la provincia ganaron las listas opositoras, no las oficialistas. A los intendentes, sea de Cambiemos, sea del peronismo, o sea... Hay un malestar. Hay un malestar de la ciudadanía y se manifiesta ese malestar a nivel local porque el proyecto del país no le resuelve las situaciones. Y ahora te estoy diciendo lo que es el proyecto de exclusión macrista, que todavía no vemos las consecuencias macroeconómicas, que sobre todo nos van a dejar con el endeudamiento y el futuro ajuste, más la flexibilización laboral que quieren realizar. En contraposición, el proyecto que te digo que tiene que tener el medio ambiente, la economía, el arte y la cultura, con inclusión social, si vos tenés trabajo, tenés resuelto ya la posibilidad del día a día, después la planificación mensual. Y acá tenemos que ver cómo estábamos en el 2001, cómo estuvimos hasta el 10 de diciembre del 2015 y cómo se está ahora. Por eso no hay que ser ahistórico. En las plazas de las ciudades industriales se había trueque. Y eso dejó de estar durante nuestro gobierno. La igualdad se buscaba, se perseguía y se conseguía. Y también tenían la libertad, a pesar de la gran cantidad de acusaciones que hemos tenido de los que hoy concentran el poder para excluir. Porque nunca un gobierno tuvo tanto poder como el gobierno actual de Macri. Tiene servicio de inteligencia, gendarmería, prefectura, PCA, policía de la ciudad que era la policía federal, que se sumó la federal más la metropolitana, la policía bonaerense. Más las fuerzas armadas. Eso es el sector... Desde el 76 que no había una concentración de poder así. Exactamente. Sector financiero. Banco Anación. El más grande. Banco Provincia de Buenos Aires. Banco Ciudad. Sector financiero. Y ahora, ellos que están de los dos lados del mostrador. Empresarios de la construcción. Toda la familia Macri. Con lo cual, ellos mismos se contratan a sí mismos. En la energía. Lo mismo. Compraron Petrogras. Convejamos que los 12 años de kirchnerismo eran también los mismos empresarios. Pero, ¿qué diferencia había? A ver. Vos sos el empresario, nosotros vamos del gobierno. No estábamos los dos queriendo lo mismo. Porque nosotros teníamos que defender a los 42 millones de argentinos y llevar adelante una planificación programada y ordenada. Y vos lo único que estabas buscando era mayor rentabilidad en el corto plazo. Entonces, el Estado, con la planificación, lo que te estaba dando es que vos tengas la rentabilidad como empresario, pero se tenga en cuenta los 42 millones de argentinos. Por eso la energía era más barata para tener un mercado interno fuerte. Pero el fútbol ahora no es pago. Todavía arranca. Yo todavía no compré el abono. Pero que volvemos a tener ciudadanos que pueden pagar, clase A. Ciudadanos que no ven en HD, que serían clase B. Y ciudadanos que tienen la ñata contra el vidrio, serían clase C. ¿Eso es lo que está haciendo este gobierno? ¿Dándote una tarjetita de VIP al que tiene plata en lugar de gobernar para los 42 millones de argentinos? ¿Y qué te dicen del otro lado? Esto es bueno, es un ejercicio para... Es tomar ese tiempo para pensar. Y hay veces no tenemos tiempo para dialogar. Lo hacemos en cámara. Lo hacemos en cámara. Y desde el otro lado te van a decir... Sí, pero me estoy ahorrando... Estoy haciéndole ahorrar al erario público un dinero que era imprescindible para su funcionamiento. No es así. A ver. El fútbol para todos concentraba todo lo que era la publicidad que hacía el Estado. Entonces eran 3.000 millones de pesos, que era la publicidad que tiene que hacer todo gobierno de sus actos de gobierno. Es parte y eje fundamental de un Estado republicano y democrático. ¿Cuál era la queja? De todos los medios de comunicación decían... Te estás gastando toda la publicidad, 3.000 millones de pesos en el fútbol para todos, donde hacías la publicidad de lo que estabas haciendo. ¿Y cuál era la crítica? Clarín, Nación, Canal 13, Telefe y el resto pidiendo publicidad. Pero si vos ya habías hecho la publicidad. Ahora, ¿qué sucede? Está gastando 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. En distintos medios. En distintos medios. Principalmente concentrado en Clarín. 2.500 millones de pesos. Y además tenés que pagar 300 pesos recién con el abono inicial. Con lo cual, no hubo ahorro, hubo mayor gasto. Y lo que están haciendo, te están privatizando y secuestrando los goles. Como lo hicieron antes. Para decirte que ellos tienen el poder y que vos tenés que obedecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!